Radio Santa María, para construir la justicia, porque la vida crezca, Radio Santa María con el pueblo. Música ¡Ay, mamá! ¡Ya vengo, loco, tienda! ¡Y por mí me he notado también! ¡Eh, huele con su buen trabajo! Mírala a quien le loco, la burra del cendedorio Mírala a quien le loco, la burra del cendedorio Oye, burra, condenado, hija me está gritando ¿Qué tal dice los vecinos? Yo te estoy enamorando Yo te estoy enamorando Mírala a quien le loco, la burra del cendedorio Mírala a quien le loco, la burra del cendedorio ¡Oye, burra! ¡Óyela! ¡Ay, qué burro de concierta! ¡Mírala, llenero! ¡Mírala, llenero! ¡Mírala, llenero! ¡Esta burra sí es mañosa! ¡No me deja parejar! Te bueno que yo la trate Siempre me quiere tumbar Ni hable, llenero! ¡Mírala, llenero! ¡Mírala, llenero! ¡Ay, mamá! ¡Qué burro de concierta! ¡E persist hoço! ¡Suscríbete!